Luego de que Tony Costa y su ahora exnovia, la modelo mexicana Evelyn Beltrán, pusieran fin a su relación, se posicionaron en los principales titulares debido a las razones que tuvieron ambos para poner fin a su noviazgo. Pero ahora la pareja vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, luego de que la influencer mexicana expresara qué planea hacer con el tatuaje que se hizo en honor a su exnovio. Sin duda alguna, la influencer mexicana tiene un recuerdo de su relación con el bailarín, pues ambos decidieron hacerse un tatuaje juntos que sellara su amor. Pero tras finalizar el romance, muchos se han preguntado qué hará la mexicana con el diseño marcado en su piel, situación que ella decidió aclarar. En una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, La modelo fue cuestionada por sus seguidores sobre dicho tatuaje que está ubicado en su muñeca y aseguró que no lo borrará. No, no me borraré el tatuaje, respondió Evelyn. El tatuaje con su exnovio Tony Costa lo conservará como un lindo recuerdo. Al revelar que no borrará el diseño, algunos de los usuarios le cuestionaron sus razones para guardarse dicho tatuaje, tomando en cuenta que su romance ya se terminó y fue creado mientras ambos estaban juntos y se juraban amor eterno. Aquí está conmigo, todos mis tatuajes están conmigo. Esas cosas cuando uno lo hace, lo hace con cariño, amor y respeto, indicó la famosa influencer que comenzó en el mundo del entretenimiento como modelo. A unas semanas de conocernos nos hicimos esto, mostrando el tatuaje. Ve el nivel de locura que tenemos, señaló el bailarín español en su momento. ¡Gracias!